Mirá, vos sabés que le va... Se quiebra muchas veces por dentro de la partida. Hay algo que me pasó a mí, que es personal con mi viejo y mi vieja. Que eso sí no se lo voy a perdonar nunca, Cristina, nunca. Porque si hubiera tenido un gesto, mi papá cobra 23.573 pesos de jubilación, al igual que mi madre. Son parte de las personas, como los padres y los abuelos de ustedes, que hicieron este país. Que se rompieron el culo, perdón la palabra, para sacar a este país adelante y él le están dando unas migajas. Si esa señora hubiera tenido un buen gesto, no cobraría 2 millones de pesos de jubilación, más 100 palos de retroactivo. Es una falta de respeto para los que hicieron este país. Y esa no se la voy a perdonar nunca. Porque no puede ser que yo a veces tenga que ayudar a mis padres después de que laburaron tanto, y que se rompieron el culo mis papás, tus abuelos, mis abuelos, los que vinieron de afuera de la guerra, que les ponían cualquier nombre así nomás a laburar, vamos. Esa no se la voy a perdonar. Porque mis viejos son los que hicieron en cimiento este país donde nosotros estamos parados hoy. Y a los viejos hay que respetarlos siempre. Y el mejor gesto que hubiera dado es decir, chicos, yo no voy a cobrar un peso. Es multimillonaria. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es multimillonaria. Y, por lo que estoy diciendo, yo no voy a cobrar un peso.